¿Qué fue la reunión entre conocidos, amigos, que tenemos fundamentalmente la vinculación desde el movimiento sindical, con muchos años de trabajo en conjunto, y donde muchas veces ocurre que en esta etapa del año nos juntamos un poco para hacer una valoración de la situación política, de cómo viene la situación y de las perspectivas. La Meritaba hacer un análisis de la situación, de lo que se ha logrado, de los avances que han habido en estos 7 años, y fundamentalmente de lo que queda por hacer en perspectiva del 2014 y 2015, por qué no decirlo, de tener un tercer gobierno del Frente Amplio y de la izquierda en el país. ¿Qué es lo que se reclama que se haga de inmediato? Bueno, este es un año significativamente importante, donde ya hay algunos sectores que están discutiendo salario en el mes de enero, y un grupo muy importante va a discutir salario en el mes de julio. Por lo tanto, en el marco de la discusión salarial vinculado a la distribución de la riqueza, nos parece de mucha importancia que aquellos sectores que, como decíamos recién, que ganan por abajo de 14, 15 mil pesos, esos salarios crezcan sustancialmente, porque son salarios que no condicen con la realidad del país. Sin lugar a dudas, la distribución de la riqueza está vinculada al problema impositivo, y allí hay cuestiones que hay que atacar, es decir, sectores que han ganado mucho, mucho en este país y que pueden aportarle al país, que están en condiciones de devolverle al país en función de lo que han ganado. Gracias.